¿Cómo bajaríamos la bandera de la inclusión? Bueno, nunca bajaríamos la bandera de la inclusión, que para nosotros es la primera. Que todos los chicos, todos los jóvenes y todos los adultos que no han terminado los niveles educativos obligatorios puedan terminarlo. Y después, por supuesto, la calidad educativa que va acompañada de la inclusión educativa y los valores y la construcción ciudadana de cada uno de nuestros chicos. Que un poco este acto refleja eso, ¿no? Cómo queremos que cada chico se construya como un ciudadano, un ciudadano responsable, pensante y que reconozca que las cosas que nos unen son las más importantes, como nuestra bandera argentina. Claudia, aprovechando su presencia aquí, hubo una reunión por el tema de los viajes de los docentes sobre la Ruta 11 y demás. ¿Qué es lo que dejó esto? Sí, hemos tenido una reunión donde también participó Vialidad Provincial. Estamos haciendo todo un relevamiento y estamos pensando distintas estrategias en conjunto, también con los gremios docentes, para poder dar alguna mayor seguridad a esta situación de tránsito que tienen los docentes en las rutas. Así que eso está en estos momentos en evaluación. Ya hay varias propuestas que estamos trabajando. En relación a lo que es la deserción escolar por allí en algunos establecimientos educativos aquí del norte, digamos, ¿cómo se está viendo esta situación? ¿Qué acciones se están tomando también? Bueno, ustedes saben que lo que más nos preocupa es el nivel secundario. Estamos trabajando ya con la municipalidad aquí de Reconquista y de Avellaneda, ver cómo vamos trayendo este plan que hemos desarrollado, que es el Vuelvo a Estudiar, donde en conjunto con cada territorio, con cada municipio, con cada comuna, vamos a buscar casa por casa, familia por familia, los chicos que han abandonado el nivel secundario y tratamos de que vuelvan con distintas ofertas educativas para recuperar esto. Un programa que nos está dando enormes satisfacciones. Ya en Rosario, que es donde está más avanzado, hemos tenido un 30% de recuperación de chicos y también ahora se están sumando algunos gremios que nos piden que sus trabajadores, adultos, que no han terminado el secundario, puedan hacerlo. Así que ya hemos firmado un convenio con el Sindicato de Químicos y Afines para que 70 de sus trabajadores estén ya incorporados en el nivel secundario. Así que muy contentos y también aquí con el Intendente estamos trabajando en el mismo plan.